Hoy, un clásico para nadie. Hablemos sin cassette. Boluda, soñé con vos el otro día. ¿Vos está? ¿Qué soñaste? Que estábamos ahí charlando. Viste cómo son los sueños, son así medio locos. Medio flasheros. Sí, sí, tal cual. Sin cassette. Que culeábamos y cuando iba a acabar me desperté, como siempre. Con cassette. Amadito es un chico muy especial. Tiene mucho potencial para dar y hay que ayudarlo a que lo explote. Lo mejor va a ser que repita un año para poder afianzar los conceptos. Sin cassette. Tiene un hijo tonto. Tonto, tonto, tonto. Lo vamos a hacer repetir. O mejor lo cambian de colegio y nos sacamos todos un peso de encima. Te dije que era tu culpa. Vos fumaste vos, estaba amarguesada. Pero, fue lo de algunos cigarrillos nomás. Con cassette. Tutu, yo no me entere que va a haber minas en ese lugar. No, Tuti, vas a ser re tranqui, te juro. Te juro, re tranqui. Sin cassette. Va a ser un descontrol como si fuera la última puta noche de mi vida con los pibes minas y le voy a mostrar el pito a un montón de gente que no conozco. Con cassette. Buenas. Muy buenas noches. Como les va, les digo la cartón. Buenas noches. No, 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 no. ¿Qué recomiendo en la casa? Bueno, mi recomendación es el Rose Fit sobre un fino colchón de hojas verdes acompañado por un concassé delicioso de cherries confitados. Suena delicioso. Buena elección. Sin cassette. Bueno, mirá, flaco, acá el plato menos boludo que tenemos es un churrasquito con ensalada, lechuga, tomate, lo que quieran, que viene condimentado con ajo en polvo. Te compramos acá en el chino de la vuelta, baratísimo. Una ganga. Pero, de todas maneras, lo que pidan, chicos, le vamos a romper el orto. Con cassette. Sí, mirá, dejámelo que a la tarde te lo miro bien, pero por lo que veo de la correa, así que... Te sale dos mangos, quédate tranquila. Sin cassette. Sí, mirá, dejámelo que... Hoy a la tarde, mientras tomo mate, te lo reviso bien, así veo qué te puedo arreglar, que no esté roto. Total, cuando tenés un carajo, te voy a liquidar con el precio. Con cassette. Nosotros realmente creemos que hay que abrir la economía, no ajustar. Yo nunca hablé de ajustar. Y abrir la economía es sentarse con cada pibes, con cada pequeño productor, y desarrollar el crecimiento. Sin cassette. Vamos a ajustar. Vamos a subir la tarifa de todos los servicios. Va a haber desempleo, va a haber pobreza. Pero vamos, este país votó tres veces al turco. Un semestre más, te pido.